En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos invita a dejarnos cubrir por la sombra de su Espíritu, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Lucas Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu y su fama se extendió por toda la región. Enseñaban las sinagogas de ellos y todos lo alababan. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre a la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los subvenidos y a proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles, hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos daban testimonio a favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca. Al iniciar su vida activa, su ministerio de peregrino y misionero, Jesús, el ungido de Dios, cumple aquella palabra profética de Isaías en su propia persona. Porque el Espíritu Santo está sobre él y porque lo ha enviado a transmitir la buena noticia, especialmente a los pobres y enfermos, a los cautivos y oprimidos, y a anunciar un año de gracia del Señor. También nosotros quisiéramos decir como Cristo, hoy se cumple sobre cada cristiano, especialmente por la unción bautismal, esta palabra profética. Que hoy también nosotros, llenos, llenas del Espíritu, podamos salir a proclamar la buena noticia, a liberar a muchos suprimidos y a anunciar la libertad a todos los que sientan cautivos. Que en este nuevo año sean verdad, un año en que proclamemos la gracia de Dios. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente a recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázeme uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de la siempre Virgen María, quien también se dejó cubrir por la sombra del Espíritu, les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias!